Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahora güey, ahora güey. 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 Ahora güey. Ahora güey. Ahora güey, ahora güey. Ahora güey, ahora güey. Ahora güey, ahora güey. 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 Ahora güey.